Y esta alabanza habla del altar de Dios, que muchas veces está descuidado nuestra vida, que ya no derramamos esas lágrimas, y ese tiempo que pasábamos con él, hace tiempo no lo hacemos, es tiempo de volver. Y a los labios de mi pueblo no hay clamor, y en su pecho existe un corazón humilde, y ese llanto que en su altar se derramaba, eran muestras de un corazón sensible, pero todo aquello ya ha quedado atrás, no hay quien haga que su espíritu sumie, no hay quien busque a mi Dios de corazón, y le pida por favor, que su transgresión olvide. Cuando volveremos a cubrir el altar de nuestro Dios con nuestro llanto, y cuando volveremos a regar, el altar de Dios con un perfume grato, separado nuestro corazón de él, no hay consagración y eso tú lo sabes, es la causa que no hay llanto ni clamor, que no hay lágrimas, Señor, en tus altares. Tiempo de volver a Dios, iglesia, Tiempo de derramar el alma de su presencia, Ya no hay tiempo para escuchar su voz, El pueblo se deleita en su armonía, Desecharon los momentos de oración, Y las noches cuando tú les bendecías, Hoy es tiempo de volvernos hacia Dios, De ponerte el corazón para adorarle, De mi pecho surja al fin aquel clamor, Que en un tiempo se acabó, Pero que hoy al escuchar usted, Cuando volveremos a cubrir el altar de nuestro Dios con nuestro llanto, Y cuando volveremos a regar, Que el altar de Dios con un perfume grato, Separado nuestro corazón de ti, No hay consagración y eso tú lo sabes, Es la causa que no hay llanto ni clamor, Que no hay lágrimas, Señor, en tus altares. Serrón, en tus Stageas, Como lo rebo mergulbamos, Las dos costumbres de los poderes, Gracias por ver el video.